... Fatal desenlace para dos policías en Estados Unidos tras atender una llamada de emergencia. Alrededor del mediodía, hora local del sábado, los agentes se dirigieron al apartamento de la ciudad de Westerville, en Ohio, al cual se refería la alerta y fueron recibidos con disparos. Uno de ellos murió en el acto y el otro tras ser trasladado a un hospital. Un sospechoso también sufrió heridas y fue atendido en el centro, aunque no ha trascendido más información. En total son 12 los agentes que han fallecido en acto de servicio en el país en lo que va de año. México captura a uno de los líderes del cártel de los Zetas. José María Guizar, apodado Zeta 43, dirigía a una de las facciones de la Organización de Narcotráfico y era uno de los objetivos prioritarios para el gobierno mexicano y de Estados Unidos. Washington había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. Guizar ha dirigido el tráfico de drogas de los Zetas y otras actividades en el sur de México. Guizar, ciudadano de Estados Unidos, ha sido arrestado en el barrio de Roma, distrito de moda de Ciudad de México. Es responsable del tráfico de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, de acuerdo con las autoridades de ese país. Histórica visita de un primer ministro de la India a Cisjordania. Ha tenido lugar este sábado entre Narenda Modi, primer ministro de la India, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El encuentro ha tenido lugar en la ciudad palestina de Ramallah, con un marcado acento económico. Modi, que ha aterrizado en helicóptero procedente de Jordania, ha asistido también a un homenaje a Yasser Arafat, el desaparecido líder palestino. Ambos dirigentes han tratado temas como el proceso político, la situación de la región, y han abordado otros asuntos internacionales de interés común para mejorar las relaciones bilaterales. Modi ha manifestado su apoyo al pueblo palestino y al desarrollo de los territorios ocupados. Modi continúa su periplo por la región, los Emiratos Árabes Unidos y Oman son sus próximos destinos, donde también firmará varios acuerdos comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!